Un año pasa sin besarte, sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo y la tristeza inmensa invade mi cuerpo Yo soy cansado del que quiero y de los mil de amos que me envías en cartas Ven dímelo cara a cara, que por favor no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y púrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ya no puedo ver pasar el tiempo y cada beso estás tan lejos Privándome de tu mirada y de ver tu cuerpo tendido en la cama Yo estoy cansado del que quiero y de los mil de amos que me envías en cartas Ven dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y púrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y alárgame la vida, ven tú y púrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú y alárgame la vida, ven tú y a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la ayuda de no volver a verte nunca Ven tú y alárgame la vida, ven tú y alárgame la vida, ven tú y a nadie se adora, 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 ven tú y a nadie